Nosotros tenemos tres vidas. Está la vida sobrenatural, la vida divina, que es la vida que nosotros recibimos por el bautismo. Está la vida natural, que es la vida corporal que nosotros tenemos. Y está la vida social, la vida que reposa en sus fundamentos, en la buena reputación. Que por el pecado nosotros perdemos la vida sobrenatural. Por la muerte nosotros perdemos la vida natural. Y por la maledicencia, por la ablandería, por lo que tú hablas, tú mata la buena fama de tu prójimo. ¿Por qué nosotros tenemos que cuidar? Y quiero leer un versículo que es uno de los versículos que más me preocupa. Eso está en Mateos 12, versículo 36. Dice, y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable.